Se dice de mí Lo que la gente dice de Betty Tiene voz, sabrá que tiene un penado espantoso No solo eso, es fea Habla más de la gente que de Betty Todos me rechazan por fea La mujer que cautivó al mundo entero Está en TNT ¿Qué? Por ahora soy soltera Ya en unos años voy a ser una solterona Yo soy Betty, la fea Por TNT TNT